Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en mi canal y espero que estén pasando un excelente inicio de semana. Hoy es lunes y bueno, pues el día de hoy les voy a compartir mi despensa que compro. Es una despensa semanal y también les voy a compartir el menú. Es un menú económico, pero muy sabroso y muy rápido. Se los voy a compartir de todo lo que compré, qué es lo que vamos a hacer con todas esas cosas. Así que hoy gaste $348 pesos en la despensa, pero también les quiero aclarar que tengo muchas cositas que vamos a ocupar en la semana aquí en la Alacena. Entonces, cosas que tenemos aquí, pues no las compro y hasta que se termina, pues ya vamos comprando y así. Entonces, pues les voy a compartir lo que compré esta vez y les voy a ir diciendo qué es lo que vamos a hacer con lo que compramos. Como pues ya no tenemos azúcar, entonces compramos esta vez 2 kilos de azúcar. Miren, compré 2 kilos de azúcar y estas me las dieron a $19 pesos. Y pues estas en realidad nos tardan como 15 días. No nos acabamos los 2 kilos en una semana, porque pues bueno, es una despensa para una semana. Entonces, este sí es como para 15 días, pero pues así ya tenemos ahí este azúcar para 15 días. Compramos café legal. No sé si ustedes lo consumen, pero acá nosotros consumimos este café. Nos gusta mucho este. Y pues nada más compré 2 porque aquí adentro en la Alacena pues tengo más. Pero pues para que nos quedemos con, no nos quedemos sin café, pues compré estos. Y entonces de estos fueron a $7 pesos, fueron $14 pesos. Compré pollo. Miren, compré $50 pesos de pechuga, pero en bistec. Entonces compré esta. Y luego aparte pedí otros $50 pesos de bisteces de pechuga. Entonces los pedí por separado porque estos pues nos alcanzan para un día y este para otro día. Y así ya lo tengo dividido. Son para diferentes guisados. Esta la dejamos pendiente. Siempre compro $50 pesos de bisteces para que... No sabemos en qué los hacemos. Nada más que ahí los tenemos pendientes. Ya si, si este, por cualquier cosa que llegue a pasar, pues ya estos los utilizamos. Es como de reserva. Y estos, los otros $50 pesos que pedí de bisteces de pollo. Estos sí. Estos los vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a hacer nopales con fajitas de pollo. Y una sopa aguada. Entonces este es el... Lo que vamos a hacer para el día de hoy. Es el primer menú de esta semana. Nopales con fajitas de pollo. Luego también traje estos que son muslos. Compré un kilo de muslos. Me costó 78 kilos de muslo. Y pues con estos vamos a hacer un caldo de pollo. Yo creo que va a ser para el día de mañana. Bueno, les voy a compartir qué es lo que vamos a hacer. Y ya después de eso pues ya nosotros vemos en qué día. Porque por ejemplo si mañana está nublado pues sí queda bien el caldo. O si no el miércoles o así dependiendo como veamos el día. Entonces este va a ser para el caldo de... Un caldo de pollo. Compré esta que es carne de puerco. Es medio kilo de maciza. Fueron 50 pesos. Y esta lo vamos a hacer en encacahuatado. Por acá tenemos unos cacahuates. No son muchos pero por a estos 50 pesos de carne molida pues sí nos van a alcanzar. Y entonces bueno es carne de puerco. Es 50 pesos. Y miren estas. Compré unas chuletas. Chuletas ahumadas. Y de estas fueron 50 pesos. Fue medio kilo nada más. Fueron 50 pesos. Y pues estas yo creo que las vamos a hacer con este... En chile verde. Y con un arroz. Entonces este es otro día. También compré aquí pechuga entera. Fue medio kilo. Y esta pechuga es porque vamos a hacer tortitas de pollo. Entonces este pues ya. Esto es para las tortitas de pollo. Y ya esa la acompañamos pues con un espagueti o una sopaguada. Y pues ya es para otro día. Y miren también me tocó comprar arroz. Compré solamente medio kilo de arroz. Y pues esto ya es para complemento de las carnes que compré. Y ya. Entonces este es el arroz. Fueron... Del arroz fueron 14 pesos. Compré garbanzo porque el garbanzo ya se nos había acabado. Entonces ya ahorita compré 10 pesos. Y este nos alcanza como para dos o tres veces. Entonces ya. Garbanzos 10 pesos. Compré también estos nor suizas porque pues ya no tengo en polvo. Y aquí pues este nada más encuentro aquí en el pueblo en cajita. Entonces compré dos nor suizas. Y de estos fueron 10 pesos. Y luego de la verdura. La verdad es que no, pues no compramos mucha. Compré limones. De estos limones que compré fueron 10 pesos. La verdad es que ni siquiera pregunté cómo estaba el kilo de limón. Solamente pedí 10 pesos. Y pues me dieron este... Todos estos de... De limones. Miren. Todo esto me dieron por 10 pesos. Y la verdad es que me gustó el limón porque este... Tiene mucho juguito. Son... No son... Son medianos. Pero están bien. Fueron 10 pesos. Compré 5 pesos de estos que son cuarismeños. Estos los vamos a ocupar el día de hoy porque les digo que vamos a hacer los nopales con las famas. Fajitas de pollo. Y entonces lo que hacemos es que cortamos en rodajas estos chiles y se los echamos ahí a los nopales con las fajitas. Y ya tienen un poquito de picor. Pero no es mucho. Pero está bien. Y pues sabe mucho más sabroso. Y miren. Compré esto de jitomate. Fue un kilo. Y este... De estos fueron 15 pesos. Un kilo de jitomate. Y pues ya es todo lo que compré. Y pues este jitomate también lo vamos ocupando en la semana. Ya sea para hacer las sopas o para el arroz. O para algún guisado. Y pues nos alcanza muy bien. Y pues ahorita es todo lo que compré. Les digo. En total fueron 348... 448 pesos fueron el total de la compra de esta semana. Pero les digo que lo complementamos con lo que tenemos aquí en Alacena. Y pues ya. Así nos... Pues ya nos alcanza para toda la semana. Como pueden ver pues es un menú económico. Pero es un menú muy sabroso también. Y es un menú que es para cuatro personas. Y pues bueno. Espero que estas ideas que les he dado del menú económico. Pues les ayude. También ustedes en su menú semanal. Y bueno. Pues este menú ya ahorita es para cinco días. A reserva de que tengo una pechuga. Que es la pechuga en bistec. Que esa la dejamos de reserva por cualquier cosa. Entonces este... Pues ese es independiente. Y pues bueno. Hasta acá les voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Y bueno. Espero que pues les sirva el menú que les estoy compartiendo. Algo muy fácil. Muy económico. Y muy sabroso. Y también espero que me puedan regalar su like. Que me compartan. Y si no te suscrito a mi canal. Te invito a que lo hagas. Y si ya lo hiciste. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.